Hola gente, ¿cómo se llama? Hoy fui de compras y es una muy grande compra además de claro de, por ejemplo, ustedes saben, yo soy de Santiago de Chile y el lugar para comprar idóneo las cosas, así como el por mayor y que salgan baratas es Estación Central, así que andaba en el centro de Santiago y no pude grabar las andanzas como ustedes siempre saben que grabo, porque ustedes saben que andar con una cámara como la que estoy usando no es muy recomendable acá en Santiago Compré muchas cosas partiendo por el trípode de la cámara, creo que espero que se vea un micrófono para el computador, para la narración Compré variedades de cintillos de este tipo, de flores Bueno, hay variedad de diseños que compré, o sea, son cuatro modelos Yo como grabo tutoriales de maquillaje, a mí siempre me faltan, y siempre se me gastan Estas esponjitas, las aplicadoras y todo Cada una, llevando tres, llegan a 500 pesos Chilenos, son baratos, muy baratos Bueno, aquí viene lo caro Los Sigur Lens Estos son azules Enfócate, enfócate Sigur Lens azules Rosados Bueno, en la tienda donde los compré La verdad, estos los compré en los Sigur Lens Y los demás accesorios que voy a mostrar Los compré en la tienda Marcelo Lentejeo Sánchez Que es el Facebook Pero es una oficina que está ubicada en el centro de Santiago Para ser más precisa, en Huérfanos 779 La oficina 902 Es el Hotel Santa Lucía Para los que quieran ir y ver Siguiendo con las compras Compré un polvo compacto Todavía no lo he abierto Bueno, vamos a abrirlo Es del terror Es un color blanco gasparín, como yo Bueno, la vendedora Una anécdota La vendedora, yo voy y le digo Así como Hola, buenas tardes No tendrá algún polvo compacto Como de mi tono de piel Y ella me responde No, blanco gasparín no tengo Y yo Y era una colombiana Entonces quedé negra Sin ofender Bueno, continuando con los de los Lens de Contacto Sus estuches Tengo unos Ositos Y unos Chanchitos Son hermosos En el casino compré Mucho Cosas así como grandes Bueno Sí, hay cosas que son caras Pero Bueno Delineadores líquidos Estos estaban a Creo que estaban a Mil cada uno Y dos por mil quinientos Así que traje dos Y como ustedes saben A mí se me pierden mucho las cosas Recién encontré Un delineador líquido Que ya perdió un mes Entre medio de otras cosas Así que soy un desastre Y por algo compré La vez anterior Es una caja organizadora De cosméticos Que es algo así Entonces tengo todo ya separado Bueno, continuando Estaban Tres por mil pesos Estaban a Estaban Tres por mil quinientos Estaban a mil cada una En la misma tienda de la De los delineadores Son lindos los colores Bueno Este es un rojo Bueno, este es un rojo Medio Es como un rojo No malaco intenso Sino que es como un rojo Suavecito Un lila Y un Palo rosa Cuatro por mil Pestañas postizas Obviamente con el pegamento Chino que traen No es mucho Ya que tengo yo Otro tipo de pegamento Pero Son estos dos modelos Que compré Y estaban cuatro por mil Así que Dos y dos Y La compra grande Una docena De Mallas para el pelo Wiccap También conocías Una docena Tres mil pesos En el Mall Parma La tienda De los cosplayers Acá en Chile Varios deben conocer El Mall Parma Por la sencilla razón De que Ahí hay una tienda China Que vende pelucas De cane calón Que las traen Son las mismas que venden Son Leandie La marca más clásica Que todos usamos Y Las traen Si uno compra De cinco por arriba Sale el precio Al por mayor Yo en este caso Compré cinco Las cuales voy a mostrar Cuatro Porque la quinta No es mía Sino que es para Mi pololo Bueno La docena De mallas para el pelo Y que todos Nos cobraran mil pesos O ochocientos pesos Sale doce por tres mil pesos Allá Muy conveniente Sobre todo Si eres cosplayers Líquido para el pelo O líquido Desembradante De peluca Bueno Yo no compré el detalle Porque no tenía Más presupuesto Y estaban Uno a mil quinientos Creo Y ya Al por mayor Estaban como A mil pesos cada uno Esta es la botella grande Peluca rubia De Al detalle Creo que es De once mil No No, no, no Es como de siete Una cosa así ¿Ven? Grande La tengo idealmente Para hacer a Mari de id Un proyecto Que viene a futuro Con la chasquilla larga Ya que la que habían Al mostrar Era chasquilla recta Y ustedes saben Que con esa chasquilla No toda la gente Se ve bien Y soy uno de esos Montones de gente Que no me veo bien Con chasquilla recta Para cualquier cosa Gris No es blanca Es gris La verdad Quería una blanca Blanca Pero No Había Pero Me sirve igual Para el proyecto Que tengo Escondido Si bien Ustedes saben Yo hice la beta Beta Curoja Quiero hacer la beta Con hoja Y esta peluca Si bien es gris Me puede servir Si no Para otra cosa Castaña Con degrade En rosa Bueno Ahí se me da el degrade Es muy linda A mi la verdad Esta Junto con la que sigue Son como Mero capricho Y Las quería Porque Me gustaron La verdad Una pelirroja Con rulos También tiene Su toño Son pelucas De una Prox De 70 U 80 Centímetros De largo Cintura A prox De área A la cintura O Dependiendo Del tamaño De tu torso Llegarían a tu cadera En mi caso Llegarían Entre la cintura Y la cadera Según El largo Que tienen Las puntas Ahí el video De las compras Como saben Ya Yo estoy trabajando Probablemente No suba Tantos Videos Muy seguidos Pero Pero Voy a tratar De hacer Lo más seguida Posible Ahora que Ya Compré El trípode Pop Y No sé Para un lugar Que sea bonito Coloco el trípode Coloco la música Y Se da Se da La magia Así que Espero Les guste El video Dele like Suscríbanse Compártanlo Si bien Salgo yo Nomás Mostrando Las cosas Que compré Voy a subir Videos Probándome Las pelucas Probándome Los lentes De contacto Y probando Estos cintillitos Así como Se ven Y Espero No haber salido Muy blanco En la pantalla Si no me voy a tener que corregir eso Y Bueno Denle like Como decía Suscríbanse Compártanlo Visiten mi página en Facebook Que la voy a dejar En el link En la descripción Visiten mi ¿Cómo se llama? Mi Instagram También tengo Instagram Quizás no soy muy activa Porque ustedes saben Trabajo No tengo mucho tiempo De subir fotos Pero ahora Como tengo internet móvil También Si lo voy a hacer ¿Qué más? Síganme en Twitter También el link Acá abajo Todos los links Van a quedar Aquí abajo Para que me busquen Y todo Bueno Esta soy yo Naoko Y nos vemos En un próximo video Bye bye